...que te ponen al día en las tendencias internacionales, en auditoría, costos y más. Infórmate al 20-20-900, CERTUS, visión de negocios, visión de éxito. Moda te mueve, moda te mueve, moda te mueve con la música que está de boda. Moda te mueve, moda te mueve, moda te mueve con la música que está de boda. Moda te mueve, te da la temperatura en Lima. 15 grados. Movemos a todo el Perú. Somos Moda te mueve. Moda te mueve, moda te mueve con la música que está de boda. Una Coca-Cola, por favor. Ha llegado el momento de volver a sentir la emoción recorriendo cada parte de nuestro cuerpo. De compartir juntos una misma pasión y sentirnos en la cima con cada sorbo que nos hará disfrutar de la magia de verdad. ¡Corre, ya empezó el partido! Disfruta la magia del mundial con Coca-Cola. Estudiar en TechSoup es vivir la mejor parte de la tecnología. Y la mejor parte de la tecnología es contar con más de 80 laboratorios y talleres para carreras de mecánica, electricidad, minería, tecnología digital y gestión. Así, consigues trabajo al toque. Vacantes limitadas. Para más info, ingresa a techsoup.edu.pe y únete a la mejor parte de la tecnología. Consigue resultados como de peluquería en casa a solo un sol cincuenta con los nuevos achets de tratamientos intensivos de pantene. Con argán, extracto de bambú y provitaminas. Búscalos ya en tu bodega o mercado favorito para un pelo nutrido y lleno de vida. Precio sugerido NSOC cuatro siete cero tres cinco guión dos cero PE. NSOC cuatro seis nueve tres cinco guión dos cero PE. Apertura, la temporada de verano 2023 con Lima Flow Fest, con Farruko y todos sus éxitos. Por primera vez en el Perú, el Alfa, con sus éxitos de TikTok. Junto con Farina, la nena fina. Este sábado 10 de diciembre en Arena Perú, Lima Flow Fest, con Farruko, Alfa y Farina. Entradas en Teleticket. Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante. Dónde está el corillo quitao de maleante. Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? Dónde está el corillo quitao de maleante. Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer tal si tienes un novio? No me importa quién, la que me guste eres tú. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No me importa quién, la que me guste eres tú. ¿Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo quitao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ahora, ahora. ¡Somos la radio más variada! La más variada, la que está de moda. La número uno a nivel nacional. Con los mejores programas y la música que está de moda. Solo hay una sola y es moda. Yo escucho Moda te mueve con la música que está de moda. Tu respuesta. Moda te mueve, la número uno a nivel nacional. La más variada de todo el día. La que todo el mundo quiere escuchar. Oye la nota, no te despegues. Pégate a moda, moda.